Más Rincón de Arte Más Rincón de Arte y muchísimos videos de costura, pintura, diversas manualidades que pueden ver cuantas veces sea necesario en nuestro blog como les dije, nuevotiempo.org barra rincón de arte allí encuentran los videos, lista de materiales y los moldes Vamos a seguir entonces cosiendo, yo estaba tratando de adelantar un poquito ahora la pausa para no perder tiempo, le estoy haciendo un pespunte alrededor del cierre que como les decía, no solamente le va a dar una mejor terminación sino que también nos va a ayudar a sostenerlo, a dejarlo más firme, doblemente firme entonces el cierre y además queda más bonito entonces estamos aquí haciendo este pespuntecito por acá me voy para este lado a hacer el otro, bajo la aguja el pedal y seguimos voy sacando los alfileres si la máquina de ustedes tiene aquella función que pueden dejar la aguja para un lado o para otro es bueno que la puedan ir moviendo y así cosiendo esta nuestra lamentablemente no tiene así que nos estamos arreglando lo mejor que se puede bien tengo entonces ya hecho este pespunte puedo comenzar a hacerle los apliques a nuestro estuchecito entonces miren tengo por aquí entonces van a decidir de qué lado se va a quedar recuerdan que habíamos recortado lo que es la ambulancia en un papel termocolante lo habíamos colocado con nuestro molde lo habíamos ya diseñado y aquí lo voy a pegar bien, le saqué la protección lo pego y le voy a hacer ahora todo el detalle que tiene alrededor con este la el hilo negro entonces puedo dibujar una ventanita para hacerle el detalle bien ahí dibujé la ventana para saber que ahí arriba vamos a estar pasando con la máquina y el hilo negro y después le voy a pasar un pespunte todo alrededor de hilo negro para que nos dé esa impresión como si fuera un dibujo o una caricatura y dejarlo un poquito más simpático entonces ¿qué hago? voy a colocar nuevamente el bracito de mi máquina de coser le cambio el hilo por un hilito negro para poder hacer este trabajo bien y ahora sí ya podemos hacerle lo que sería el detalle después le vamos a aplicar una cinta de satén para hacerle lo que sería la cruz de la ambulancia bajo la aguja exactamente donde yo marqué con el lápiz para saber dónde voy a pasar me fijo de que no estoy cosiendo arriba de la otra parte llegué al final entonces ya levanto a ver creo que ah no estamos viendo nada me dicen por qué ahora sí perfecto ahí voy a ver si consigo bajarlo un poquito más voy a hacer la otra parte del dibujo llego al final nuevamente voy a girar la aguja y hago la curva de la ventana bien levanté el pedal corto este hilo y ahora vamos a hacer toda la parte del pespunte lo que sería la ambulancia ahí no voy a marcar con lápiz a no ser que ustedes lo crean necesario voy a hacer toda la vuelta ahí cuidado que se me va a hacer perfecto y cuando ustedes ven que hay dificultad paran un poquito van girando la tela principalmente en las curvas bajo un poquito más aquí como es un trabajo artesanal no va a quedar exactamente el delineado a no ser que ustedes sean muy buenos ¿no? voy a bajar un poquito más la tela no sé si da para ver ahí este lado realmente nos va a complicar un poco tengo miedo voy a estar cosiendo arriba de la otra parte a ver si ahí estamos acompañando bueno terminamos ahí aquí perfecto yo ya terminé de hacerle lo que sería esta costura bien ustedes ahora lo pueden estar viendo ya terminado como queda con la ventanita hecha en negro y también todo lo que sería el borde de la misma forma ¿vieron? queda bien como si le hubiéramos pasado un marcador este si le hubiéramos hecho ese detalle para hacer la cruz hicimos lo siguiente tomamos cinta lo voy a hacer con esta cinta que es más linda esta cintita este con lunares yo voy a cortar bien derechito acá y voy a medir tres centímetros ahí marco esos tres centímetros y aquí nuevamente voy a cortar y ahora lo ponemos en formato de cruz como si fuera de la ambulancia bien y con un alfiler pequeñito voy a sostener uno de ellos para poder coser voy a coser nuevamente con el hilo negro entonces esto es trabajo de paciencia voy a ir bajando doy unas puntaditas levanto y ahí le vamos haciendo todo el contorno para que se puedan pegar las dos partes de la cinta aquí yo ya pasé un poquito hacia arriba de la que está atravesando aquí de esta que está horizontal para que se pueda ir pegando también porque si no no la voy a conseguir sostener acá nuevamente levanto y así vamos hay que tener bastante atención para saber donde estoy cosiendo y que las dos partes queden bien sujetas a nuestra ambulancia esta sería yo creo que tal vez podemos decir que la parte más complicada no tiene complicación este trabajo ni siquiera cuando pegamos el cierre porque como está con el paño abierto todavía no tiene mucha dificultad ¿verdad? ahora después le vamos a cerrar las laterales aquí ya levanto el pedal un poquito y estamos casi casi terminando esto digamos que no es que sea difícil lleva más tiempo perfecto termine entonces de coser las dos cintitas que forman la cruz corto el hilo y ahora sí voy a cerrar lo que sería nuestro neceser entonces ¿cómo hacemos? los botones se los voy a pegar al final que pueden ser las ruedas ¿verdad? ¿qué van a hacer? pueden ser a rayitas como pueden ser violetas como pueden ser del color que ustedes quieran vamos a dar vuelta este pañito lo voy a alinear aquí voy a dejar el cierre por la mitad a ver si me da el tiempo y voy a hacer un centímetro de costura tomo los alfileres y lo voy a prender por acá dejamos un centímetro de este lado y dejamos otro centímetro de este otro lado teniendo en cuenta como en este caso me sobró un poco más de un centímetro porque la terminación del cierre está ahí lo puedo hacer un poquito más justito para que no me sobre tanto voy a pasarle por acá tendremos que pasarlo con el hilo blanco así me da el tiempo porque estamos medio justito de tiempo pero vamos a hacerlo bien y después si ustedes quieren pueden tanto dejarlo como si fuera un simple sobrecito con cierre como hacerle la parte de abajo que es un ángulo a ver si nos da el tiempo para hacerlo ya saco este alfiler y una vez que hacen esto también terminenlo haciendo zig zag es decir denle una terminación yo les muestro ahora rapidito esta parte que sobró la voy a recortar como siempre corto los hilos y todo que sobró y le puedo hacer un zig zag aquí para que él quede con una mejor terminación de los dos lados ahora que hacemos para que él tenga esa base un poquito más amplia voy a abrir un poco más acá para que me deje darlo vuelta voy a abrir de esta parte así ven que yo tengo un ángulo tengo un triángulo mido tres centímetros acá lo marco y lo paso por la máquina de coser al darlo al darlo vuelta ustedes se van a dar cuenta porque ya nos estamos quedando sin tiempo que él queda esta base ven que me va a permitir que el neceser después o el estuche que estoy haciendo tenga otra profundidad y permita que también como este le podamos poner más cosas para que quede más bonito también más simpático bueno ya se nos terminó el tiempo como les dije pero si Dios quiere mañana tenemos otro rincón de arte para poder compartir más manualidades con ustedes un fuerte abrazo los espero mañana ¡Gracias!